Onda Aranjuez, 107.8 de la frecuencia modulada. Mágicos animales, el programa para entender a tus mascotas, aprender a cuidarlos y educarlos. Los miércoles en Onda Aranjuez, Mágicos animales. Mágicos animales, que sigue acercando a los más pequeños sus preguntas, sus dudas respecto al mundo animal. Y lo hacemos en compañía de Pilar Zamarra. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Ya se está convirtiendo en costumbre que tengamos de vez en cuando en este programa, en Mágicos animales, la voz de los escolares del Colegio Vicente Alessandre, que te acercaban toda esta serie de preguntas. Tú en directo les contestabas algunas de ellas, pero nos ha gustado también el rescatar su voz y el ofrecer también este testimonio, que es muy bonito. Sí, recuerdo a los oyentes que son alumnos de quinto y tienen entre 9 y 10 años. Entonces, es impresionante ya el nivel que presentan estas criaturas. A mí me encanta, me lo he pasado genial. Pues vamos a escuchar algunas de sus preguntas, que servirán para que nos adentramos en el ámbito de la defensa animal, de las protectoras, del trabajo que se llevan a cabo por parte de estos colectivos. Vamos a escucharles. ¿Dónde encontráis a los animales en peligro? A coro, a coro además, bien coordinados. Duda masiva. Pues, ay, esto es duro, es duro. Los encontramos en carreteras, en la calle, y lo más duro, en contenedores de basura. Pero fíjate, es que hay veces que me dicen, y es posible, a ver si es que lo hemos vivido con seres humanos. Yo como enfermera sé de casos. Entonces, claro, el menos duro de los casos, aunque es duro también, cuando te los encuentras en la puerta del centro de recogida de animales de aquí de Aranjuez, hay atados en un arbolito o en una caja, dentro de lo malo, ¿sabes? Es terrible, pero dices, bueno, por lo menos, es como antiguamente cuando dejaban a los huérfanos en el torno en los conventos, ¿vale? Pero vamos, por desgracia, en todas partes se encuentran. Y esto supone también un reto, porque hay veces en los que no es solo el hacer ese control de los animales, sino hacerlo de una manera segura, tanto para los propios voluntarios como para los animales. Sí, sí, es muy complicado. Y luego también es complicado, casi imposible la denuncia, porque dices, bueno, ¿y quién lo ha abandonado en estas condiciones? ¿Quién ha hecho esto? Es tremendo. Más preguntas. Pilar, ¿qué nos plantean? ¿Cuál ha sido el animal que más os ha costado rescatar? Bueno, vamos a ver. Para esto tenemos la inestimable ayuda de dos profesionales, que son los dos laceros, formados y con experiencia y material para las capturas, como son los lazos para los perros y las jaulas trampa para los gatos, que esto todo el mundo no lo sabe manejar. La gente de protectoras, la gente de colonias, aprende, porque no le queda más remedio, a utilizar jaulas trampa, sobre todo para capturar animales para esterilización, ¿de acuerdo? Porque un animal enfermo es muy complicado que te entre en una jaula trampa. ¿Cómo funcionan estas jaulas? Las jaulas trampa tienen un mecanismo con el cual tú dejas la puerta sujeta, bueno, hay como unos muelles, unas historias, se pone alimento en una plataforma dentro de la jaula, de manera que cuando el gato entra y pisa esa plataforma para comer, la puerta se cierra. Y automáticamente hay que cubrirle con una toalla o así para que no se estrese, porque se puede poner como sea un gato muy silvestre, tremendo. O sea, que no se dejan ahí de manera... No, 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 no. Y luego además hay que tener mucho cuidado en poner bien la puerta y todas estas cosas, porque como no salte la trampa, el animal come y sale y dices, ala, no lo he capturado, o lo peor, que consiga escaparse y luego ya no se fía y ya es muy difícil volver a cogerle. O sea, eso es complicadísimo, complicadísimo. Entonces, en general, que sepa todo el mundo que cuesta, cuando a veces la gente da un aviso, hay un perro, un gato y tal, y dan aviso a policía local y policía local da aviso a las ceros y las ceros van y vuelven de vacío, porque a veces, hasta ellos que son profesionales, cuesta capturar un animal, sobre todo un animal asustado, porque un animal asustado puede reaccionar o con una gran agresividad o, una cosa muy frecuente, que se esconden. Se esconden donde ellos creen seguros y resulta inaccesible. Eso es muy típico de los gatos. Que, por ejemplo, los gatos con el frío se meten en los motores de los coches. Entonces, hay veces que si son adultos, o sea, no llegan a un sitio en el que sí pueden salir, pero a veces son cachorros que no saben luego salir. Es tremendo el tema de los motores de coche. O hay animales que se dan a la huida y corren mucho, como es típico de los galgos, que corren a más de 60 kilómetros por hora. Esto solo está superado por los caballos de carreras y por los guepardos. O sea, que vete a coger un galgo que está en la... Tú das un aviso, un galgo en la carretera y dices, vale, pero es complicadísimo. Vamos a oír las voces de los más pequeños de nuevo. ¿Alguna vez os ha mordido un animal y cuál? Sí, a ver, mordiscos, arañazos. A ver, estos son gajes del oficio, como solemos decir. Sobre todo los veterinarios y los laceros lo saben mejor que nosotros. Se intentan poner bozales cuando el animal, también por su propia seguridad, cuando se le va a manipular, pero a veces... Para los gatos también hay una cosa, son las jaulas de contención. Unas jaulas donde se les introduce, se comprimen los laterales un poco, de manera que el animal queda inmóvil. Entonces, desde ahí se le puede pinchar un sedante. Bueno, estos son cosas de... De técnica, ¿no? Sí, de veterinaria de albergues. Una cosa a apuntar. Las mordeduras humanas pueden ser más peligrosas que las de otros animales. Fíjate, porque ciertos microbios en algunas bocas humanas pueden causar infecciones difíciles de tratar, pudiendo contraerse también ciertas enfermedades a raíz de una mordedura humana, como el virus del VIH-Sida, la hepatitis B o la hepatitis C. Es decir, ¿da miedo que te muerda un animal? Pues a mí, la verdad, no tanto. Salvo que sea la especie humana. Porque también estamos como muy acostumbrados a tener ese... Bueno, la transmisión de la rabia a través de la mordedura y demás. Sí, pero esto ya está controlado. Que eso es algo... O sea, son mitos, son miedos ahí. Pero verdaderamente es que el animal... Quizá las personas que entendemos de comportamiento animal es que antes de morder hace más cosas. O sea, es que se le ve. Cuando te va a atacar es que lo ves venir de alguna manera. Hay veces en las que no, pero son mínimas. Y además hay muchas herramientas. Hay, para los gatos, por ejemplo, guantes casi de cetrería que puedes utilizar. Es que, claro, el que no está acostumbrado a estos temas de protección animal no sabe ni de las dificultades ni de las herramientas. Entonces, bueno, cosas más difíciles se han visto. Cuestiones relacionadas con el centro de acogida de animales. ¿Cuántos animales tenéis aproximadamente? Bueno, esta respuesta te la puede dar también la veterinaria municipal. Pero te digo, el aforo de perros en el centro de recogida de animales de Aranjuez, con esta ley de protección animal que tenemos de sacrificio cero y las bajas tasas de adopción que hay y las altas tasas de adopción, o sea, las tasas altas de abandono, a mí personalmente, y a la mayoría nos parecen insuficientes. Hay 14 cheniles nada más. Esa es lo que da. Y el de gatos depende porque solo hay dos gateras. Jaulas de aislamiento en la zona de consulta veterinaria hay, pero no hay zonas de aislamiento como tal. Entonces, el problema que tenemos en Aranjuez es que las instalaciones tienen muchos años y en su día se hicieron cuando la ley de protección animal solo contemplaba sacrificio para todo animal que no fuera reclamado por su propietario o adoptado en 15 días. Es decir, había un flujo de entrada y salida muy rápido y del tema de los gatos ni se ha contemplado. O sea, es que no había ni gateras hasta que llegó la protectora, lo he comentado muchas veces. Entonces, ahora mismo sabemos que hay perros y gatos, sobre todo perros, que llevan meses esperando. Son los que llamamos invisibles en adopción. Que dices, bueno, ¿cómo nadie se ha podido fijar en este perro o en esta perra? ¿Cómo nadie se ha podido fijar? Porque no sabemos por qué. No es un obstáculo por la edad. Hay gente que está dispuesta a adoptar animales adultos. El problema no es cuántos. El problema es cuánto tiempo están algunos, ¿sabes? Y el aforo, claro, se nos hace insuficiente por eso, porque hay mucho abandono y poca adopción. Y el centro en origen no estaba destinado a esto. Entonces, tú lo puedes ampliar hasta cierto límite. Esto es como si tú quieres hacer obras en casa, pero en una casa en la que hay un matrimonio con un hijo, no es lo mismo que si te vienen gemelos y luego otra vez gemelos. O sea, dices, bueno, ¿y ya dónde los meto? Es que es así, es algo puramente físico. Una pregunta también, y terminamos, que está un poco relacionada con esto que apuntabas del tiempo que están algunos de los animales en el centro de acogida. ¿Cuál ha sido el animal que más os ha durado desde que lo rescatasteis? Todos los que estamos o hemos estado o están ahora en activo en protección animal haciendo labor de campo, tenemos en casa varios perros, gatos y pequeños animales y muchos viven aún con nosotros, y que así sea, durante mucho tiempo. Entonces, ¿cuál es el animal que más nos ha durado desde que lo rescatasteis? Hablo de más de 10 años, están con nosotros, pero estos están ya en casa. Gracias a Dios, estos no están en el centro. Un animal en el centro 10 años, Dios mío, que eso, no, por favor. Pero, ¿adoptados? ¿Animales adoptados cuánto tiempo? Más de 10 años, y que San Francisco nos ayude a que siga siendo mucho más. Pero vamos, muchísimo más. O sea, ellos duran, una vez que tú los rescatas y les das calidad de vida, pues duran y duran y duran. Hablando del cariño, nos queda todavía un segundito para atender una última pregunta que también es de Candela. ¿Cuál es el animal al que menos cariño tenéis? Mira, te voy a decir al que menos y al que más. A ver, al que menos... ¿Al que menos? Me están surgiendo dudas. Al que menos al ser humano. Pero eso no lo rescatáis, eso no... A veces necesitan mucho rescate también, sobre todo mental. ¿Al que más? Pues como no soy especista y me gustan todos, no te puedo decir al que más. Solo te puedo decir al que menos, que es el ser humano cuando se comporta de esta manera en la que abandona y maltrata animales. Pero por lo demás, a mí me da lo mismo. Que me venga un perro agresivo, que me venga... Porque todos tienen su motivo para hacer lo que hacen y no tienen culpa. Realmente, si se comportan como se comportan, la causa ha sido el ser humano, el que les ha hecho daño. Pues hemos tenido una semana más la voz de los más pequeños del Colegio Vicente Alessandre. Te agradecemos, Pilar Zamarrá, que hayas hecho estas contestaciones, que también son dudas que nos surgen al resto de los ribereños. Y también gracias por habernos acercado a la voz de los niños, de los escolares de este centro. Gracias a vosotros. Hasta luego. Gracias a vosotros.